Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Faltan nueve días para que se cumplan cinco años de la desaparición de 45 normalistas en Iguala. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, informó que se cumplan el fin de semana, informó que un juez federal de Tamaulipas liberó a 24 personas implicadas en la desaparición de los estudiantes. De las 142 personas detenidas por esos hechos, la mitad ya quedaron libres. Solo hay 65 personas en la cárcel por los hechos de Iguala y Otzinapa. Alejandro Encinas informó ayer que entre los liberados están integrantes de las policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, en Guerrero. Hay también integrantes del grupo delictivo de los Guerreros Unidos y del grupo llamado Los Bélicos. Ese último es el grupo de reacción inmediata de la policía de Iguala. Por lo pronto, sigue en pie la posibilidad de abrir procesos penales contra funcionarios que, según esto, habrían incumplido en sus responsabilidades en la investigación. En particular, se señala a dos nombres, a tres nombres. El de Jesús Murillo Karam, quien fuera procurador general de la República. El de Tomás Herón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Y el de José Aarón Pérez, ex titular de la oficina para el caso Ayotzinapa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.